Tu puerta, hacia tu ventana, de pared en par, que entrará en tu casa, calles de fiesta, y tus sabrás de tu amor, es Navidad. En la noche duena, en la Navidad, todos los caminos que van a correr, y el resto del año los caminos van, siguiendo a la estrella que hay por la Navidad. Cuando la noche duena, lenta se aleje, quebrarás tu ventana, para escuchar las campanas que cantan, la buena no me da, pero yo canto en los cielos, la su amistad. En la noche duena, en la Navidad, todos los caminos que van a tomar, y el resto del año los caminos van, siguiendo a la estrella que hay por la Navidad. Siguiendo a la estrella que hay por la Navidad. Cuando la noche duena, vuelva otro año, con los brazos abiertos, con la estrella, fue Dios de la estrella que hay por la Navidad. Cuando la noche duena, vuelva otro año, con los brazos abiertos, y el resto del año los caminos que van a correr, y el resto del año los caminos van, siguiendo a la estrella que hay por la Navidad. Siguiendo a la estrella que hay por la Navidad. Siguiendo a la estrella que hay por la Navidad.